Muy propicios días chavales, mi nombre es Javier Muñiz y bienvenidos a un nuevo vídeo En este canal hablamos mucho sobre cómo cumplir los sueños sobre cómo alcanzar el éxito pero para conocer esta parte yo considero que es muy importante conocer también la otra cara de la moneda y es por qué fracasan los sueños cuáles son los errores, esos errores que se cometen una y otra vez que no paramos de ver y que sin embargo siguen sucediendo y que hacen que la gente se desmotive, se desanime y termine abandonando Este vídeo luego a raíz de otro, de una charla de TED que he visto de Bel Perce, una escritora brasileña y que da algunas claves con las que me he sentido bastante relacionado con cosas que me han pasado, que me han contado y que he visto a lo largo del tiempo en mucha gente Y bien, el primer error que veo en cómo conseguir los sueños o en cómo matar tus sueños en este caso el primer error es el pensar que la gente tiene soluciones para ti Y por soluciones me refiero también que la gente tiene la culpa de lo que te pasa Cuando tenemos un proyecto hay a mucha gente que le oigo decir mi familia no me apoya, mi pareja no me apoya esto es culpa de la crisis, es culpa del gobierno es culpa de no sé quién que no me ha dado esa financiación que necesitaba siempre la culpa es de los demás nunca la culpa es de uno y está claro que tu familia puede que no te apoye tu pareja tampoco es posible que la situación esté muy mal económicamente pero no es obligación de la gente la gente no tiene que buscarte soluciones para ti uno tiene que ser capaz de buscar sus propias soluciones si fuese tan evidente el dar respuestas de cómo conseguir un gran éxito en un negocio pues todo el mundo lo haría entonces uno tiene que arriesgarse uno tiene que buscar su propio camino si tú le preguntas a alguien cómo lo va a hacer pues probablemente no vean la idea de negocio tú la tienes en tu cabeza probablemente sea buena pero otras personas no lo van a ver porque no tienen esa capacidad de verlo y muchas veces delegamos en ellos y nos creemos lo que todo el mundo nos dice esto no lo puedes hacer esto es así esto no lo hagas y acabamos frustrados es que la gente no me apoya, no me anima la experiencia me dice que el que quiere salir adelante que el que quiere sacar un proyecto lo acaba sacando contra viento y marea y no podemos dejarnos comer la moral por los demás ni aunque sea gente cercana lo segundo es que nos gusta o a mucha gente le gusta creer en los pelotazos la historia del pelotazo que se llama aquí España aquí en España se le llama un pelotazo a cualquiera que gana pues muchísimo dinero muy poco tiempo de forma muy fácil es cierto hay formas de ganar dinero unas más sencillas otras menos pero todas llevan un esfuerzo y nos gustan las historias a medias las historias incompletas nos gusta escuchar la historia de como un joven fundó una empresa tecnológica como Facebook y se hizo multimillonario en muy poquitos años pero la gente omite todo el trabajo que hay detrás todo el esfuerzo todo el riesgo todos los proyectos fallidos que van detrás la gente tiende a omitirlos y se queda solo con la historia bonita la fácil la historia de Disney en la que todo sale bien no sale todo bien todo es cuestión de mucho esfuerzo mucho trabajo sabéis que os lo digo en este canal hago mucho hincapié en la cultura del esfuerzo y es lo que más intento proponer e instaurar en vosotros es eso precisamente y me llegan muchas preguntas por ejemplo lo he dicho alguna vez de ¿y cómo consigo un millón de suscriptores en seis meses? porque he visto gente que ha subido 12 vídeos y tiene un millón de suscriptores y dos y se ha comprado un chalet y un Ferrari y tiene un barco y te empiezan a decir cosas de esas y dices ¿en qué mundo vivimos? o sea la gente ve lo que quiere ver pero la gente no ve el esfuerzo que hay detrás no ve los años de ese canal de Youtube esas cosas no las vemos hay que ver las historias completas tenemos que hacer un esfuerzo por ver realmente de dónde viene todo porque las cosas no vienen tan rodadas y siempre tendemos a creer que los fracasos son malos son negativos está claro que tiene una connotación negativa pero son necesarios en todo aprendizaje siempre uno se cae cuando un bebé aprende a andar está aprendiendo a andar se va a caer muchas veces pero es la única forma de que acabe andando en cualquier negocio en cualquier proyecto a la hora de emprender siempre te vas a caer no pasa nada siempre como digo riesgos calculados si estás aprendiendo a andar no te pongas a hacerlo en la cornisa de un edificio porque te puedes caer y te puedes matar si estás empezando a invertir no te juegues todo tu dinero empieza invirtiendo un poquito aprende falla y cuando ya tengas pues más soltura pues ya invierta algo más grande y lo último y me ha parecido maravilloso este esta reflexión que hacía esta autora que os decía esta autora brasileña decía la importancia de disfrutar del proceso que es algo que yo os he dicho siempre el cómo disfruto el estar aquí todas las semanas todos los días que puedo lo disfruto muchísimo y no sé lo que me deparará el futuro pero bueno la analogía que ponía que me ha gustado es que te dice sobre cómo la ilusión de alcanzar una cima de alcanzar una meta te dice que un alpinista un escalador cuando alcanza el monte Everest la cima esa cima magnífica enorme y que tan poca gente ha conseguido pues culminar pues al final la gente se hace la foto y pasado un minuto dicen vamos a bajar que aquí me muero vamos a bajar ya digamos que el llegar a la cima es algo simbólico y una vez has llegado ya se llegó ya parece que se ha terminado el reto se ha terminado el desafío y no es tan importante el alcanzar esa cima sino el estar disfrutando con lo que uno hace con ese proyecto con ese sueño porque la parte bonita es el proceso el poder echar la vista atrás y ver todo lo que has aprendido todos los amigos que has hecho también las ganancias económicas que has tenido todo cuenta pero es importantísimo imprescindible para mí el poder echar la vista atrás y ver todo igual que en el rey león le decía Mufasa Simba que todo todo lo que alcanza la vista será será tu reino pues esto está igual tienes que poder alzar la vista y todo lo que ves pues es tuyo te lo has ganado y bueno chicos esto ha sido todo por este vídeo espero que que os haya gustado la reflexión que le deis alguna vueltecilla sobre todo si tenéis vuestros proyectos que sea buena tinta que tenéis unos cuantos y bueno por mi parte nada más simplemente es un fantástico día daros un abrazo enorme y recordaos que nos vemos muy pronto aquí con un nuevo vídeo ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!